Miércoles de tecnología, aquí está Juan de Ávila, ¿cómo estás Juan? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Gracias. ¿Traes alguno de los nuevos viñetas? Pues el de 500, porque el de 200 no he logrado dar con él. No, yo tampoco, fíjate. Por ahí me cayó uno de 500, ahí lo traía tratando de conseguir, ya se me fue. No, yo este lo tengo creo que desde el año pasado, porque... ¿Es original? Este sí. Ah, a ver, sí, sí parece original. Habrá que comprobar. Porque traes otro allá que lo escaneaste y es igualito. Traigo esta copia y la verdad, sí traen hasta el mismo número de serie, es el mismo que utilizo. Es igualito. Y entonces para verificar que es original, ¿te bajaste la aplicación esta de billetes.mx o cómo estaba? Bueno, esa era la intención inicial, pero la verdad es que la aplicación funciona muy bien, pero es nada más para hechos didácticos. Nadie puede o no le recomiendo a nadie utilizar esta aplicación. A ver, esto es muy importante. La aplicación esta que... ¿Cómo se llama? Billetes.mx. Billetes.mx. Es una aplicación del Banco de México. No sé si la hizo esta administración o es de administraciones anteriores. Algunos medios... Hay que aclarar. Esta aplicación es de esta administración. Ah, bueno. La presumió el secretario de Hacienda. Ok. Pero yo no escuché que el secretario haya dicho, con esta aplicación vas a saber si son, este... Vamos, si no te están haciendo atrapa con los billetes y son falsos. Pero si en algunos medios han hablado de esta aplicación como que para verificar la autenticidad de los billetes. Y eso, lo que estás diciendo tú, entonces no es así. No es. Es una herramienta didáctica. De ninguna manera la vayan a utilizar como una herramienta de validación, porque pues les va a salir mal. Y la muestra está en que, pues sí, funciona perfectamente, activa efectos de realidad aumentada en cuanto tú escaneas el billete. Pero hace lo mismo con una copia. Yo lo intenté con una copia colores y lo hace. Y he visto videos ya después que hay gente que lo hace hasta con copias blanco y negro. Entonces, no es para validar la autenticidad de un billete. Inclusive, no sé si esto no lo tenía y cuando yo lo bajé ya estaba actualizada la aplicación. Pero cuando estás escaneando el billete, te dice, oye, el que esto funcione no quiere decir que el billete sea original. De hecho, la leyenda dice, ahorita te voy a decir, dice, la realidad aumentada no asegura la autenticidad del billete. Lo dice la misma aplicación en letras blancas durante un momento y luego desaparece. Entonces, ahí lo dice. A lo mejor no lo percibes porque estás distraído en el efecto, en el movimiento de la carreta o de las ballenas. Es impresionante, impresionante lo que se ve ahí. Mira, vamos a tener que hacer una pausa, Juan. Y regresamos para que nos expliques bien el detalle de esto, porque eso es muy importante. Muy bien. Vamos al corte nacional, volveremos con Juan de Avila. Son las 7 con 42 minutos. Continuamos. Sí, en el corte comercial vi que le pasaste ahí la aplicación a uno de los billetes escaneados. ¿No es el original? A ver. Vamos a ver, Juan, con el no original, porque el original no tiene chiste. A ver, ahí más. Me divierte más el voto. Ahí va la carreta. Esa es una copia, es una copia, es una fotocopiadora en color, pero decía Juan, en una fotocopiadora en blanco y negro. Esa es la que sale, la realidad aumentada en el billete de 500. Pero esto es una carroza, ¿verdad? Es una carroza por el lado de enfrente y por el lado de atrás son unas ballenas. Sí. Y bueno, funciona perfectamente. Sí, con el sonido y la imagen en movimiento, incluso en un billete escaneado. Por lo tanto, entonces, la aplicación, decías, no sirve para verificar la autenticidad de los billetes. En lo absoluto. No se les vaya a ocurrir que alguien llegue y les pague y le diga, mira, aquí está y hasta sale el movimiento de realidad aumentada. Pues no, es un acto, es una aplicación 100% didáctica, funciona muy bien, está muy divertida, pero no es para confirmar la veracidad de ningún billete. Muy bien, ¿subiste algún video sobre esto? Hice un video, sí, está ya en el canal de YouTube, en Compu Formula MX. Ahorita también lo vamos a poner en Twitter. No lo he visto, lo voy a ver al rato, a ver yo para ver completo el experimento que hiciste. Está muy simpático, la verdad. Me piden tu WhatsApp, Juan, porque aquí contigo son celulares, tablets, computadoras, cualquier duda que tengan, es el que no nos cobra los miércoles, es sin honorarios por asesoría gratuita. Si ustedes me dicen que lo escucharon aquí, en Fórmula Noticias, por favor, tu WhatsApp. Así es, es el 6677967719. Ándale, bueno, entonces, 667796. 7719. Eso es, aquí me están diciendo, no, mándenle el mensaje directamente, siempre contesta, se tarda a veces un poquito. Pero contesto. Me consta, me consta. Pero, este, me dicen, acabo de, dice, acabo de hacer el experimento que me dice, Juan dice, le saqué una copia blanco y negro y no, pues no me sale. Bueno, la aplicación no le funcionó. Ah, bueno, a color sí funciona. A color sí funciona. Pero es copia. Es una copia. Es una copia, sí, bill del billete. Juan, pues como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos. La columna ya también la pueden leer en los noticias. Ya está publicada en los noticias.mx, la sección de opinión, es con tu fórmula y tu WhatsApp de nuevo, por favor. 6677967719. Eso es, saludos a mi amigo Juan de Ávila, dice, acá. Muchas gracias, igualmente. Saludos, dice, ¿dónde te podemos ver? Tengo un celular, a ver si tú lo puedes revivir. Yo creo que sí, si no puedo yo, David puede. Mándelo un WhatsApp y se pongan de acuerdo. Le mando la ubicación. Sí, muy bien. Muchas gracias, Juan. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver si... Te voy a ver si... Te voy a ver si... Tengo un celular. Te voy a ver si... Te voy a ver si... Te voy a ver si... Gracias por ver el video.